Música Vamos a ver el pase de batalla Ahí está Para el guerrero Solo hay un camino Conoce a tu enemigo Domina tus armas Xangai, que puta es eso Elige tus tiros De lo invisible Si el enemigo te teme Ya ganaste El guerrero lucha por una sola razón Para ganar El guerrero lucha por una sola razón El guerrero lucha por una sola razón El guerrero lucha por una sola razón Se continuaron Mmm Quiero ver el pase de batalla No, apretate navidad Todo Todo estar querido Ok Vamos a ver Puta, este es el pase de batalla Puta, este es el pase de batalla O aquí está Vamos a ver O aquí está Vamos a ver Mmm Mmm We both No te madre, para qué ¡No! ¡Ah, fuck me! Dice, hace el Gambit se rompe para denominar la virtud del completo de los desafíos de evento, dice, para desbloquear recompensas. No es patagona. Bueno. Lote del pase de batalla dice, selecciona tu pase de batalla dice, ah... 1400, bueno más 1400, dice, 1100 creo que trae el otro más Vamos a comprar este activo, dice, pase de batalla vamos a ver es que es lo que me dio un pase de batalla adquirido ¿Qué arma me dio? me dio la... eh, menos, pues evento público este, para qué puta oh, estos son los retos de Warson 2.0 andale, la osa infectado, what the fuck, perdida rápida a ver más verga, ay, qué pedo con los colores algo no me está gustando esta vaina que pide con esto, entonces todos los camuflajes no, ya los pusieron en orden, andale, la osa Verso si mmmm, y los convocaron en orden, andale andale, 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 andale No sé por qué se reinició todo. Ah, movilidad y manejo. Vamos a buscarlo. Alcance y precisión. Manejo me le baja bastante. Uno, dos, tres, cuatro. Alcance. La cadencia me le baja. Dice precisión y... No. Mabilidad y manejo. Bueno. Vamos a ver qué pedo. Bueno. Bueno. Ya adquirí el pase de batalla. Tres notificaciones. Sobrecito de amistad a quienes... No, 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 no. Bueno, ahí quedamos.